Buenos días, Guibito, tu patita, ¿todo bien? Pasó buena noche. Eso es importante, que no haya vomitado. Si no, le voy a tener que llevar al doctor ahora. No me voy a poder ir a la hora de la pega y eso iba a complejizar todo, amigos. Todo. Pensaba irme en micro, pero por la hora creo que me atrasé a la nube, amigos. Me atrasé 5 minutos y creo que fueron fatales. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nah, me la juego. Me voy a ir a micro, me voy a ir a micro. ¡Guau! ¿Qué onda, Santiago? ¿Es feriado y no me avisaron? ¿Cómo está tan vacío? Amigos, estoy rezando para que no se me pase la micro, tomar la otra de inmediato y llegar en los 25 minutos que tengo de brecha para llegar. ¡Ay, ay, ay! 6 grados en Providencia, amigos. Nos vamos a Valparaíso. Bueno, creo que estoy bien de tiempo. Me quedan 20 minutos aún. Y hoy va a ser un día un tanto diferente. Usualmente los martes me quedo en Valparaíso, pero hoy me voy a devolver. Guiri está tomando muchas medicinas. En verdad, son dos pastillas. Una que se toma cada 24 horas, una que se toma cada 12 y un jarabe que también se toma cada 12. Entonces, la nube no está. Hay que hacerse cargo, amigos. Hay que cuidar al guaguito de la casa, que no soy yo. 8.42. Tengo que estar 8.45 en la casa de mi jefe. Tengo 3 minutos y media cuadra de caminar. Así que, amigos, creo que tengo una buena decisión al no haber pedido el Uber, que hasta ahora, 8 de la mañana, me iba a costar unos 5 mil pesos. Así que, logrado. Y ahora sí. Nos vemos en Valparaíso. Hola, amigos. Ya estoy, bueno. En verdad, súper tarde. Son las 6 y cuarto de la tarde. Están votando ahora lo de la reforma constitucional para los 4 séptimos. Importante. Se han estado pendientes de la discusión política del momento. Muy importante. He estado todo el día trabajando. Literalmente, no he parado. Necesito ir al baño. Acompáñenme ya. Sí, acompáñenme. Y ya luego me voy. Son las 6 y cuarto. Usualmente nos vamos 6 y media, 7. No queda mucho para eso. Y miren mi escritorio, lleno de vasos. En Santiago. Primero, el Gibi pasó buena noche. Hoy día lo dejé solo en mi casa. Bueno, la Nico se fue anoche a las 5 de la mañana a Bolivia. Ya está allá, por si se lo preguntaban. Todo bien. Llegó bien. Y hoy el Gibi se quedó con mi madre que viajó desde Valparaíso para cuidar al Gibi durante el día. Principalmente para saber que comiera, para saber que no esté vomitando y que básicamente que esté bien o que esté vivo, no sé. Yo salí de la oficina a las 8, bastante tarde. No suelo salir tan tarde, pero hoy se alargó la cosa y bueno, tocó llegar a esta hora a la casa. Llegué a la casa y el Gibi estaba un poco extraño. No sé cómo definir su comportamiento, pero ha estado como, no sé, raro. Gracioso, pero gracioso de raro. Y en otras novedades, ha llegado caja. Unboxing. 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 Y P. Cámara. Esto es una cámara, pero no es una cámara cualquiera. No es una cámara como esta. Es una cámara de bebés. Y como el Gibi es una guagua, le compramos esto para poder monitorearlo. Se conecta por internet. No son tan caras. Costó como 15 lucas. Y obvio que la compramos por Mercado Libre, pero esto no es una app. Viene con un brick. Un cable USB a micro USB. En el último tiempo me he dado cuenta que la gente no sabe reconocer los cables. Quizá algún día debía hacer un video de eso. Y lo más importante. La cámara con una antenita. ¿Qué pasa, Gibi? Estamos magollando todo el rato. Está muy inquieto. De todas formas, es primera vez que tengo una de estas cámaras. Así que tocó leer el tutorial. Tengo que bajar una app. Me voy a ahorrar este proceso. Ok, aparentemente, tengo todo listo. La voy a conectar a la corriente. Oh my god. Se está moviendo sola. Según la aplicación. Oh my god. Oh my god. ¿La puedo manejar con esto? Wow. Miren esto. What? Cool, ¿no? Ok. Bueno, eso de la camarita está cool. Así básicamente vamos a poder ver si el Gibi está comiendo o no. En verdad, ese es el fin de la camarita. Ahí están sus platitos. Ayer les comenté que ahí he tenido un problema con los taxistas. Ya, lo quiero hacer muy corto porque es muy tarde. Son las dos y media. Quiero editar esto y me quiero ir a dormir porque en verdad estoy cansado. Y no me tengo que levantar temprano o no porque tengo que ir a Valparaíso nuevamente. Cuento corto. Domingo salimos del Costanera. Afuera del Costanera hay una fila de taxistas. Y obvio que te ofrecen el servicio. Nosotros dijimos que necesitábamos un taxi. Ok. ¿Dónde van? No, aquí a Provi. ¿A qué parte de Provi? A Suecia. A Suecia altura tanto. Y nos dice... 7000. Y yo como... Amigos, del Costanera a mi casa son 2 lucas con taxímetro. No voy a pagar 7000. Ya me había pasado antes, me están cobrando 5. Y no los payé. Esperé a un taxista que tuviese taxímetro. Y nos vinimos con taxímetro. Y costó 2 lucas. De hecho, menos. 1950. De hecho, menos. 1600. La cosa es que le digo... Ya, pero ¿con taxímetro? Y me dice... 7000. Y yo como... Pero amigo, ¿con taxímetro o...? 7000. Y yo como... Y el tipo me dice... A buen entender, pocas palabras. Y yo como... Y el tipo se fue. Y yo como... Y alrededor de él había muchos taxistas. Y empezaron a abuchearme. Así como... Y yo como... Como que me enojé. Y me di media vuelta y le digo... Amigo, si yo le hago una pregunta, usted responda. Si yo le pregunto... ¿Con taxímetro? Usted me tiene que responder sí o no. 7000 no existe. 7000 no es una respuesta. De hecho, ni siquiera estaba juzgando el valor que me estaba cobrando. Solo quería saber si me iba a cobrar 7000 con taxímetro o sin taxímetro. Pero el tipo no escuchaba razones y solamente me decía a buen entendedor pocas palabras. Amigos, ¿qué significa eso? Son unos abusadores, mi hijo. 7000 tarifa domingo. ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es eso? ¿Quién fiscaliza a esos taxistas? No lo sé. Deberían hacerlo definitivamente. Son unos abusadores, amigos. Día domingo, de lluvia, ok. Pero al final del día por eso la gente prefiere el Uber, prefiere las aplicaciones. Porque saben cuánto te van a cobrar desde antes y... Por un trayecto, Lucas, no me puedes estar cobrando 7000 pesos. Finalmente, caminamos un poco, esperamos un taxi que decía libre. Llegamos y nos subimos. Esperamos que partiera y le dijimos dónde iba. Nos trajo, puso el taxímetro. 1950, amigos. 1950. Lo que corresponde. Y si algún taxista al coste de entrar está viendo esto, amigos, son una mafia de abusadores. Ojalá los fiscalicen. Y ojalá pueda hacer algo para que los fiscalicen. Literalmente agradecería poder hacer algo para que los fiscalicen y dejen de estafar gente. Porque literalmente es lo que hacen. Nos vemos. Hoy día vlog 49, vlog 50. No estoy seguro. Llevamos mucho tiempo con un vlog diario. Nos vemos mañana. Chao. Chau. 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 Gracias.